Estamos decomisando la placa, que es una sanción que ya habíamos anunciado mediante un comunicado a los sindicatos, que ellos ya nos han recepcionado y tenían conocimiento de esto. Estamos haciendo el control a los vehículos por los impuestos. Aprovechen la rebajita tributaria, que eso les beneficia en gran manera, por favor. ¿Ya? Hay obligaciones que debemos cumplir. Entonces, esto es una llamada de atención para los conductores, los choferes, poseedores y titulares, para que cancelen sus deudas y de esta manera se beneficien con la rebajita tributaria. ¿Cómo se detecta un chofer que está incluyendo alguna irregularidad? Estamos haciendo la verificación mediante sistema. Ya los hacemos parar, verificamos el número de placa y los montos adeudados y las gestiones adeudadas. Sin embargo, se ha visto que varios vehículos que trabajan en el servicio público están registrados en otros municipios en paga de impuestos. También lo hacemos la exhortación para si pertenece a un sindicato que se empadrone en la ciudad del Alto también. Hoy día, señor, Radicatoria La Paz, El Alto. ¿Dónde paga sus impuestos, señor? En el Alto. ¿Está empadronado en el Alto su vehículo? Sí. ¿Debe de sus impuestos, señor? ¿Está al día? ¿La 20 o la 21 debe? Ya, debe de la gestión 2020-2021. Regularice, por favor, ¿ya?